Los seguidores del deporte de las bielas en el departamento de Nariño se encuentran preocupados por la falta de eventos a nivel regional en modalidades como el ciclomontañismo, enduro, cross country y de igual manera también los diferentes eventos que a nivel privado se vienen ejecutando. No hay una verdadera batuta por parte de la rectora departamental y empresas a nivel particular vienen realizando periódicamente esta serie de competencias. Es triste lo que viene pasando con el ciclismo en Nariño, prácticamente como usted lo menciona ya los particulares están tomando la batuta y cada uno por su lado como lo es el downhill, el enduro y el cross country, cada uno por su lado, por lo tanto si es bien importante aquí hacerle una invitación a la liga de ciclismo a que unifique estas disciplinas y por supuesto que trabajen en conjunto para que puedan salir a representarnos a nivel nacional y por supuesto a nivel internacional. De igual manera la invitación para que los seguidores del deporte extremo del bicicross se concentren este fin de semana en la unidad deportiva recreativa ambiental de Obonuco para el desarrollo de la tercera válida de BMX que se cumplirá en la pista de la UDRA. Sí, por supuesto, es una gran oportunidad para que la liga y por supuesto los representantes del BMX en las diferentes categorías hagan su presentación y como yo le digo ya es aquí que todos nos pongamos, la empresa privada, el comercio, por supuesto la liga que tiene que hacer gestión para que estas personitas puedan salir a representarnos a nivel nacional. La ruta de igual manera también continuará con los chequeos y las travesías que a nivel particular y recreativo se implementa por parte de los clubes que promocionan esta actividad en nuestro medio. Bueno, ese es otro tema que algún día el Estado tendrá que solucionarlo, esta famosa ley de garantías algún día tiene que acabarse porque pues el Estado se queda muerto, se queda prácticamente sin las opciones de brindar el apoyo a los diferentes deportistas y la verdad que es aquí un llamado muy especial a la administración departamental, a las administraciones para que programen y tengan planificación para que esto no toque con los deportistas que son los que realmente se ven perjudicados.